La Quinta de Beethoven Buenos días a todos, yo soy Máximo Corta, el nuevo director artístico de la UFUNAM y hoy hemos trabajado un ensayo La Quinta de Beethoven que creo que es una de las más famosas y una de las más hermosas también Sinfonía de Beethoven Mañana comienza una guira universitaria con conciertos para los estudiantes Yo creo que es muy importante, es veramente muy importante porque los estudiantes, los jóvenes son el futuro del país en la relación del mundo y creo que es una lección mirable es una lección mirable de Beethoven con esta sinfonía porque tiene el drama, la...veramente la dramaticità en el primer movimiento que creo que todo el mundo sabe cómo es y es una gran diferencia entre el primer movimiento y el último movimiento que es grandioso y muy feliz y con una gran victoria, ¿no? y entonces creo que es muy importante para aprender la lección humana de Beethoven en esta sinfonía y entonces nosotros hemos... yo tengo 52 años y puedo cambiar todavía pero mi ruta es un poquito marcada y los estudiantes tienen toda la vida para marcar, para cambiar la vida y la cultura del mundo humanamente y creo que no es una mejor oportunidad mejor que venir al concierto, a seguir... pero es el concierto con Lofunam y esta hermosa música y entonces viene al concierto con Lofunam con la quinta de Beethoven muchas gracias Gracias, señor